¿Sabían ustedes que el Jardín Botánico de Oman lo están haciendo unos madrileños? Andrés recibió esta oferta y no se lo pensó dos veces. Se vino con su mujer y sus cuatro niños. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada Carla. Finalmente. Bueno, vosotros sois de Madrid. Pues sí. ¿De qué barrio? Salamaca. Y yo de Majadahonda. ¿Y contarme por qué estáis aquí en Oman? Pues por tu trabajo fundamentalmente. Yo soy arquitecto y prefiero moverme al principio de Emiratos Árabes. Y luego me enseñaron el proyecto de Oman y me gustó mucho. ¿Y en qué consistía? ¿Qué era? Pues es un jardín botánico. El Jardín Botánico de Oman. Un beso. Adiós, chavales. Te vas a ir. A vos. Sí, a vos. Pero cuantos niños tenéis, por favor, que va a ir. Venimos a Oman. Andrés, el mayor, los gemelos y elenita de dos. Yo llegué. Adiós. Luego te veo. O sea, Sema es mi asistenta. La tengo aquí, está interna. Hola. La he fijado. Y bueno, me gusta mucho el trabajo, tenerla, encontrarla. Sí, me gusta encontrarla. Aquí es muy difícil. Quiero decir, hay que esponsarizar. Tiene que haber un Omani que esté pagando un visado y encargándose de ese inmigrante que viene a trabajar. Entonces le pagan el visado, que incluye un seguro médico, una atención, un viaje a su país. ¿Os gusta vivir aquí? ¿No? Uy, lo que acabas de descubrir, Elena. Qué gusto. Bueno, pues nada, ya no volvemos a la playa nunca más. Vamos a enseñarle el colegio a Carla, ¿vale? Que no lo conoce, nunca lo ha visto. No llegamos. Venga, venga, corre. Yo. Vamos a ver. Móntate aquí. Andrés va a ir con Carla, ¿vale? Siéntate ahí. Corre. Corre, que no llegamos. Venga. Ahora vamos a ir un poquito a atravesar este río seco, ¿eh? Aquí, sin manos. ¡Vamos! 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 Good morning. Miss Mina. Ellos dan clase en inglés. Sí. De pronto sueltan alguna palabra en inglés ya, que dices... Anda, mira esto lo que está diciendo. Una pronunciación, ¿qué más quisiera yo? Ya verás cuando empiezan a hablar en árabe. ¡Adiós, niños! Elena, ¿tú siempre te mueves en coche aquí? Sí. Es que como no hay transporte público y hace tal calor, es impensable el poder ir andando. Yo ya he tenido un accidente aquí. ¿En serio? Me atacó un no maní que se dio la fuga, además. Me dio por la izquierda y me empujó a un camión con trailer y, bueno, nos arrastró en la autopista. Ahora, son muy correctos, ¿eh? Son muy correctos. Aquí se dan un golpe y es... Bueno, ¿qué ha pasado? Hablan ellos bien, tal, nada de ponerse a gritar o... Luego te cruzan así, vale que esta calle no es muy grande, pero te cruzan igual. Pero qué peligro, ¿no? Y vamos, esto a mí... Uf. Entonces, tienda de electricidad, esto es así. Las tiendecitas aquí son así todas. Mi tienda de las cortinas la han cerrado y ahora es esto. Así que por eso ya no tengo cortinas. Y esta es mi lavandería. Salam alecón. ¿Cómo la van tan blanco? Pues mira, no sé el detergente que no se usan, pero van, vamos... Impecables. Totalmente. ¿Y ellos no la van en casa? Yo creo que no, que todo lo traen a las lavanderías. Creo que la mujer o maní no hace nada de labores de la casa, nada de nada. De hecho, hay casas con la cocina afuera. Escucha, ¿y cómo saben cuál es de uno y cuál es de otro? Porque son todas iguales. Ya, pues eso no tengo ni idea. Gracias. Bye. 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 Se llevan en el supermercado entero, ¿no? Compran muy al estilo macro. Aquí la mayoría de la atención al público es India, Pakistán. Pero yo qué sé, ¿esto qué es? Son cosas raras. ¿Y tú de esto no compras nada, no pruebas? No, no. Bueno, es que aquí, a la mínima, te han plantado picante en el desayuno. Ala, ya te han puesto picante. Es no spicy, no spicy, por favor. Los niños ya les pica todo, no lo aguantan. ¿Y aquí encuentras comida española? Pues mira, aceite, aceite de oliva. Y ese es el que yo encuentro, pero ya está, solo hay uno. Este es el aceite de oliva que hay. Spanish olive oil. Figaro, no lo conocemos. Salgado, bueno, pues sí, Rafael Salgado. Trae dos litros casi y medio, siete reales. Que son como catorce euros. Dos litros y medio. Sí, bueno, es más caro. Aquí no sé si te darás cuenta que hay mucho hombre comprando, porque hacen mucho a la compra ellos. Y en la pescadería, el hombre tocando el ojo del pez, este, tal. Él decide con qué llena la despensa de su casa. Y a diferencia de otros países árabes, aquí las mujeres trabajan. Sí, sí, sí. Pero muchísimo, ¿eh? Están en todos lados colocadas. Thank you, guys. Vamos a ir al trabajo de Andrés. Me ha hecho aquí un mapita, porque aquí te puedes perder a la mínima. Andrés. Te traigo algo, ya. Se me ha olvidado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Este es tu trabajo. Este es mi trabajo. ¿Y este será? Jardín Botánico de Omani. Solo de las especies de Omani. Me ha encargado a una consultoría madrileña y a un paisajista madrileño, o sea, que es muy madrileño el proyecto. O sea, que este jardín lo va a supervisar el sultán, ¿no? Directamente. Bueno, pues nada, os presento a mi oficina. Hello. Hello. This is... Hello. Hola, Chimo, de Botánico de Omani. ¿Te has especializado? Bueno, hacemos lo que podemos, así que nada. Oye, ¿qué recuerdas del primer día que llegas a esta inmensidad, no? Y te dicen aquí... La boca abierta. Tenéis que construir un jardín botánico. Pues es que cada vez que subo, se me sigue quedando la boca abierta, así que te den algo. Pero bueno, es un reto. ¿Cuál es el último proyecto que hicisteis en Madrid? El Hospital Curta Hierra de Maja Onda. O sea, igualito, ¿no? Tú hice aquí tanto de casa. El otro día vi un zorro saliendo de allí. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿En qué se va a recorrer este parque cuando... ¿En qué? ¿En un tremecito o andando? ¿Y los niños hasta qué hora están en la guardería? Pues hasta las doce y media. O sea, cuatro aiguitas. Sí. Estoy llamando porque me pueden tener un poquito más, pero mira. ¿Te puedes creer la espera? Este es el monte Mubarak. Y justo en aquella zona de allí es donde, si Dios quiere, tendremos un hotel y un campamento beduino. Y aquí delante es donde tendremos uno de los... de las biosferas. Estas piedras parecen las de... hay veces que parecen algunas como las del Paleolítico. ¿Te hallabas así? Muchas gracias. He encantado. Espero verte por aquí cuando esté esto terminado. ¿De vacaciones? De vacaciones, claro. Vale. Las horas del coche. Nos vamos. Continuamos el paseo. Venga. Hasta luego. Chao. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Hola, mi amor. Ay, qué ilusión que viene mamá a buscarte. ¿Veis qué buenos están ahora? Esta es una profesora que tiene el colegio. Mira, mamá. Hola. Hola. Ella conoce a la reina Sofía, la conoció. Que le quiere mandar también un saludo. Que está encantada de los amigos que tiene en Madrid. ¿Qué echas de menos de Madrid? Madrid, intrínsecamente. A Madrid volvemos. ¿Sí? Eso está seguro. Así vinimos, porque volvíamos. Adiós, madrileños. Chao. 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 Chao.